Lo que recuerdo era la firme decisión del entonces intendente Gustavo Di Benedetti llevar a esta ciudad a la mayoría de edad, tener su propia carta orgánica, su propia autonomía municipal. No recuerdo bien el debate, pero nosotros proponíamos bajar de 15 a 10 concejales que terminó siendo votada esa reforma, con una población de 100.000 habitantes, y después autoriza a cada 20.000 habitantes dos concejales más. Pero en general fue una convivencia muy buena con el resto de los partidos. Recuerdo largos debates de algunos temas y la verdad que se trabajó con mucha conciencia, con mucha responsabilidad y pensando y armando la ciudad del futuro que nos merecemos en Trelew. 20 años ya pasaron de esta convención constituyente, así que nos ayornamos con la experiencia de otras ciudades y logramos un consenso importante en la ciudad de Trelew. El contexto que vivía la Argentina nos ayudó a que los 21 convencionales pudiéramos redactar casi y sancionar con unanimidad más de 200 artículos, solo en esa instancia se votaron en mayorías y minorías dos incisos, pero logramos consensuar partiendo de la idea que no era una carta orgánica que sea un traje para un partido, sino para este pleno ejercicio y fortalecer la democracia. Participaron bastantes vecinos, fue una convención bastante abierta al debate. Siempre nos planteamos en la carta orgánica original no hacer cuestiones cerradas, sino abiertas, porque las cuestiones cerradas llevan a que permanentemente se convoque a una constituyente para modificar, porque son cosas que se van actualizando. Cuando nosotros dejamos una carta abierta es un honor muy grande para como ciudadano trelewense tener un honor de figurar en la redacción y ver que lo que hicimos en ese entonces, ya hace más de 30 años, con un pensamiento abierto, no partidario, sino pensando en la sustentabilidad del sistema democrático y la participación y las garantías de los vecinos, es un orgullo muy grande.